Con los terroristas Yo me voy a cagar la puta madre del vallecito de sal en saque de los cojones Chufla, todos sois unos chufla, perdéis el tiempo así Maricones que sois unos maricones Con el tanguita puesto, el disfraz de plátano, el casquito ¿Dónde está la moto, chufla perdido? Me cago en buscar un trabajo de verdad y en condiciones No lo que hacéis perder tiempo Razonazo lo que os pegáis, maricones Mancha de desgraciado que sois unos hartibles Tú sabes, la primera vez he tenido un poquito de gracia, no mucha Pero ya la segunda, la tercera, la quinienta Lo que sois unos hartibles, hombre Y se hace otra cosa más productiva, maricones Malviviendo vuelve Y ahora reticlaad los cabrones